Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que están fluidos en nuestra región, pero ya hablaremos de eso. En tanto, en el panorama internacional no están menos fluidas las situaciones planteadas y en varias latitudes y longitudes se habla, diría yo que de tambores de guerra. Esto tiene varias lecturas, pero las que hemos recogido para una última hora antes de la importantísima entrevista que tenemos hoy, se las brindamos aquí para entrar en materia. Una de nuestras universidades militares se entrega una placa honor al comandante en jefe. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazona. Para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios soberanía y paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del comando estratégico operacional. Así lo dijo ante todos los comandantes presentes en un evento muy significativo, al que le vaya el sallo que se lo ponga. Las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela. Y hay políticos venezolanos como la Asamblea Nacional de Caburguesa que promueven esa agresión contra nuestro territorio. Traición, traición y más traición. Esa es la realidad. Traición y traición a nuestra Venezuela. Aquellos que promueven y aplauden la posibilidad de una agresión contra nuestra sagrada tierra, contra nuestra sagrada patria. Venezuela ha sabido enfrentar todas las coyunturas y las sabremos enfrentar. Presidente, queremos hacerle entrega... Evento en una de nuestras universidades militares. Ejército venezolano realiza simulacros en la frontera colombiana para interceptar la invasión. Las fuerzas aerotransportadas, las fuerzas terrestres y todas las combinadas preparados para cualquier eventualidad, luego de muchos años de preparación también para cualquier hipótesis que incluía, por supuesto, esto. Los nuevos misiles, los nuevos sistemas adquiridos muy oportunamente y con muchísimo tiempo para entrenar a nuestra tropa en ellos. Además, las nuevas generaciones de blindados, las nuevas generaciones de misiles y, por supuesto, la gran diferencia de la panoplia aérea que hacen los Shuhoy. Las Fuerzas Armadas de Venezuela llevan a cabo simulacros militares a lo largo de la frontera con Colombia. Debían prepararse para interceptar una invasión extranjera, aunque los países vecinos no han amenazado con hacerlo, dicen algunas agencias. El comandante operativo estratégico de las Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos, dijo que, para comenzar, 150 mil soldados estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la seguridad, la exploración y la intercepción de cualquier intento de invasión al territorio venezolano. Se espera que los ejercicios realizados en la ciudad de La Fría, en esta etapa, Estado fronterizo de Táchira, continúen, como mínimo, durante varias semanas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió en repetidas ocasiones sobre una invasión desde Colombia, coordinada, cuando no, por el gobierno de Estados Unidos. Venezuela quiere paz y no guerra. La movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ejercicios especiales del 10 de septiembre al 28 de septiembre, porque nosotros no queremos conflicto armado con nadie, no queremos guerra con nadie, nosotros queremos paz, pero quien quiera paz tiene que prepararse para garantizarla, para defenderla. Hay un viejo adagio, ¿no? Si dispachen para Bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y nosotros continuaremos nuestro diálogo con todas las oposiciones. Varios residentes locales firman una petición contra las sanciones de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos de Donald Trump contra Venezuela es totalmente injustificada. Es una política intervencionista que busca un cambio de régimen político en el país y que busca dominar a nuestro país. De América para los americanos. Ellos se consideran que los únicos americanos son ellos y que todos nosotros, los americanos del sur, los americanos del centro, los latinoamericanos, debemos estar en función de los intereses, de los negocios y del poder estadounidense. Grandes movilizaciones y sobre todo un espíritu del cuerpo, como pocas veces se había visto, en la tranquilidad con que se mueve la actividad diaria. Manifestantes han sostenido banderas nacionales de Venezuela y con algunas pancartas, también en inglés y en español, Trump bloquea Venezuela, pues no van a tener muchas ganas de hacerlo. Veamos el siguiente video del protector del Táchira, Freddy Bernal Rosales, en la frontera con Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Utilizan este tipo de bombas, una bomba de chique normal de agua, pero la conectan con el sistema de manguera, ¿verdad? Y entonces sacan la gasolina de tanques que llegan a este lugar y lo trasladan a depósitos. Los carros se van. Se ha detenido un grupo de ciudadanos que han montado toda una red de contrabando de combustible en la región. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, ha hecho de importantes declaraciones al respecto. Un mensaje, dando un mensaje a los líderes paramilitares para que entiendan que esto es una zona liberada. ¡Puente, puente, puente! ¡Puente, puente, puente! ¡No! La zona temporalmente autónoma, el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana, por José Negrón Valera. Jeff Cooper escribió, Estados Unidos aprendió de su fatal experiencia en Vietnam, lecciones sobre el tipo de guerras del futuro, las convirtió en parte de su doctrina militar y en especial la guerra de cuarta generación. Frank Hoffman impulsó la noción de guerra híbrida, guerra polimorfa por su naturaleza. Puede ser conducida y peleada tanto por estados como por una variedad de actores no estatales. Variedad de modos de guerra que incluye capacidades convencionales, tácticas, informaciones irregulares, en los actos terroristas incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Estas actividades pueden ser conducidas por una unidad o por unidades separadas, pero por siempre dirigidas operacional y tácticamente dentro del mismo campo de batalla para lograr los efectos sinérgicos en todos los niveles de la guerra. Hoffman dijo que el objetivo de una guerra híbrida sería avanzar en la desintegración interna y el quiebre de la voluntad política del adversario. No es una estrategia militar, sino sociopolítica. El general Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Rusas, diría que en el siglo XXI había una tendencia a borrar las líneas entre el estado de guerra y de paz. Las guerras no se declararían y tampoco se desarrollarían siguiendo un patrón habitual y que los métodos y tácticas no militares serían más importantes que las propias armas. Hacking Bay refiere su noción de zona temporalmente autónoma para aplicarla a los terrenos sinuosos de la guerra híbrida. Las características que ofrecen son clarificadoras en cuanto a lo que puede ocurrir en los próximos meses en los más de 2.000 kilómetros de frontera común entre Venezuela y Colombia y quién sabe si en Guayana y el Esequibo de Venezuela. La zona temporalmente autónoma define un espacio donde los límites del poder del Estado se han difuminado y el relacionamiento de los individuos se establece a partir de pautas locales y de una expectativa de la vida que no obedece a las reglas supraindividuales, sino que son tejidas a partir de la coyuntura que se impone. Al fracturarse el Estado, la lógica societal, por no responder estos a la expectativa de los individuos, estos se rehacen en formas de mecanismos y de interacción desde las nuevas éticas y surgen los territorios y no siguen las coordinaciones impuestas por las constituciones nacionales, sino por las expectativas de entender la nueva circunstancia. Para cualquiera que conozca la realidad de la frontera colombo-venezolana, se le hará familiar estas consideraciones. La línea fronteriza no la determinan los estados, sino las necesidades de las comunidades locales. Se crean nuevas entidades fronterizas, donde es muy difícil para muchos decirse venezolanos o colombianos. Se sienten como gente de frontera, con posibilidades de ser y pensar de acuerdo a lógicas mucho más dicotómicas que las que se imponen con la nacionalidad en uno u otro lado del territorio. Si a esto le sumamos la situación propia del lugar, con redes de bandas de narcotráfico y paramilitares, y adicionalmente las fuerzas complejas, cada una con su agenda y objetivos particulares, la zona se complejiza. Poco a poco se desapega del cuerpo nacional. Una escalada en un nivel de violencia en la frontera puede degenerar en la aparición de un nuevo tipo de territorio de facto, que no será ni venezolano ni colombiano, sino que tendrá la guerra como única entidad. En la zona temporalmente autónoma, donde convive el narco paramilitarismo y las bandas criminales, en lucha contra la guerrilla colombiana, la guerra planteada por Washington busca convertir dicho territorio en una zona desregulada y, por tanto, persigue corroer la línea fronteriza, desapareciendo la capacidad del Estado venezolano de actuar en dicho territorio. Pero el desplazamiento por la vía de hecho de la línea territorial, intentar llevar el ataque contra la guerrilla hacia Venezuela. Una persecución en caliente con esa excusa es el falso positivo más probable. Obligaría a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a pasar de alerta naranja a alerta roja. No es descartable que un inicio de hostilidades en la frontera con Colombia derive en otras zonas temporalmente autónomas al sur, Guayana, al este esequivo, de Venezuela. Estudiar lo ocurrido en la frontera entre Ucrania y Rusia, Donetsk y Lugansk sería una tarea de primer orden para entender qué clase de conflicto se puede avecinar. Existen formas de balcanizar los países a través de la promoción de enclaves que, al multiplicarse a amplios espacios de un territorio, terminan haciendo metástasis. En la hipótesis planteada por el Pentágono, puede que no esté prevista una intervención militar directa sobre Venezuela, sino un deterioro de las condiciones de vida en la frontera. Washington demostraría así que no sólo está en capacidad de vulnerar la economía de Venezuela, sino su integridad territorial, redes híbridas de información, inteligencia social, para la defensa territorial. El despliegue de los sistemas antimisilísticos, decretado por el presidente Maduro, sirve como un potente factor disuasivo para el caso de una agresión convencional. Los equipamientos rusos, ideales para la guerra electrónica con rangos mayores a los 300 kilómetros, como el Krasuya 4 y el Moskva 1, tienen capacidad para neutralizar radares terrestres y de aviones, sistemas de autoguiado de bombas y misiles, crear interferencias en el funcionamiento de aviones no tripulados e incluso satélites espías. Y además detectan y recopilan la información sobre las fuentes de ondas electromagnéticas, de aviones, de radares, dispositivos de autoguiado de misiles, transmisores de radio. Los S-300 completan la cúpula de hierro para la defensa de nuestra nación. No obstante, aunque tenga la capacidad, puede que no sean con aviones y misiles que Estados Unidos estime desestabilizar Venezuela. El gobierno bolivariano hace bien en desplegar el sistema, pero no se puede usar un misil para defenderse de un ataque de abejas. El conflicto planteado es de otro tenor, por lo que la estrategia debe contemplar otros aspectos. Freddy Bernal, enviado especial de Miraflores para la zona fronteriza, relató hace algunos meses que la única manera en que logró atrapar al líder de los rastrojos fue a través de la utilización de una estrategia de carácter social. Es decir, entendió, luego del análisis situacional in situ, que a la guerra híbrida se le derrota con acciones híbridas. Venezuela avanza bien en este aspecto, posee una doctrina de defensa integral, que es la guerra popular prolongada o guerra de todo el pueblo, soportada en lo que se llama método táctico de resistencia revolucionaria. Sin embargo, hay que acompañar estas acciones con el despliegue de un conjunto de medidas para desarrollar la prospectiva o intuición estratégica de la amenaza con el uso de la inteligencia social o, como algunos expertos llaman, las redes híbridas de información multidimensional y de amplio espectro. Todos los organismos de seguridad, así como los ciudadanos del país, deben estar en alerta para detectar cualquier individuo y cualquier actividad que vaya en contra de la seguridad del Estado. Si la defensa territorial se hace con el despliegue de armamento, también debe existir la capacidad de análisis y de prospectiva defensiva. Una inteligencia colectiva, también podríamos llamarla, apoyándonos en la doctrina militar venezolana, la inteligencia de todo el pueblo. Mari Caldor, experta en nuevas guerras, consideraba que en la actualidad, la victoria ya no se basa en la capacidad de infligir una destrucción masiva, sino la capacidad de luchar contra el apoyo popular de los oponentes. Por ello, si Venezuela está inmersa en una guerra donde se ataca todo el espectro social para debilitar la moral y el apoyo al gobierno nacional, cualquier crítica o señalamiento dirigidos a atacar a los múltiples flancos deben verse como insumos para la lucha contra el enemigo real, que es, en última instancia, el imperialismo estadounidense. Redes híbridas de amplio espectro que detectan posibles sabotajes, acciones terroristas, movimientos inusuales de actores considerados potencialmente perjudiciales. Esto podría ser una descripción perfecta para los llamados de la población a lograr una acción más eficiente por parte del Estado en la prestación de servicios públicos, la mejora de salarios y la protección de la calidad de vida en la población venezolana. Para un analista estratégico, para un ministro de defensa, para un jefe de Estado, no debería haber diferencia. Son, en resumidas cuentas, lo mismo. Nadie parece objetar el poder de unos S-300. Tampoco a estos S-300 se les acusa de traición o de querer desertar del proyecto político. Lo mismo debería pasar con quienes, desde la legítima preocupación y deseo de preservar la integridad de la nación, apuntan hacia la vulnerabilidad que existe en el tejido social. Asumir y actuar sobre la necesaria crítica popular es desarrollar una verdadera mentalidad de combate, posiblemente la única que garantiza la legitimidad gubernamental y la cohesión social. Si la estrategia que se aplica contra Venezuela no es tradicional, ¿por qué debe serlo su esquema de análisis y defensa? José de Jesús Negrón Valera, antropólogo, escritor y comunicador social, Estado Valera, Estado Trujillo, magíster cienciario en filosofía de la guerra, investigador, conferencia en guerra no convencional y operaciones de información, en eso es un conferencista espectacular, articulista regular del portal web ruso Sputnik, premio Ensayo Mario Briseño Uriagorri por su trabajo Conversaciones con Don Mario, su novela Reyes y Dinosaurios se agotó muy rápidamente y Phil Ben 2017 apenas sacada a la venta, premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca por su novela El Rey de las Cenizas, su libro Un Loft para Cleopatra ha sido catalogado como un relato atrapador, tiene jerarquía de iniciar una corriente novelística naturalista y surge con una voz propia en el panorama de nuestra literatura. Algunos de sus más recientes artículos son ¿Por qué Venezuela, cualquier otro país, debe evitar parecerse a Estados Unidos? ¿Qué debe hacer PDVSA ante la guerra secreta que ha decretado Estados Unidos? Maduro es apenas la punta del iceberg, ¿qué está pasando en Venezuela? La agenda estratégica de Estados Unidos para Venezuela. Del asedio al asalto, cursos de acción para enfrentar la proxy war contra Venezuela. Cinco claves para entender el tiar y la obsesión de Estados Unidos de hacer la guerra en Venezuela. ¿Triunfará o fracasará la revolución bolivariana? México y Carolina Herrera reavivan el debate sobre la apropiación cultural. Batallas épicas que te harán olvidar Juego de Tronos y Hollywood. El manejo de la memoria vía Hollywood sirve para perpetuar la idea de que Estados Unidos es un país destinado a liberar una gran cruzada por la libertad y la justicia. Suramérica-Venezuela y el shock eléctrico. La zona temporalmente autónoma. El plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana, sobre el cual comentaremos hoy con su propio autor. Y aquí lo tenemos, respondiendo a varios temas. Por ejemplo, qué entendemos por guerra híbrida y referencias de la noción de zona temporalmente autónoma en qué se aplicaría a Venezuela, qué significarían las redes híbridas de información, inteligencia social para la defensa territorial, y preocupación sobre la vulnerabilidad del tejido social, esquema de análisis y defensa no tradicional. Con nosotros el distinguido autor, que no es desconocido en este programa, pero que siempre es figura referencial. Bienvenido a bordo. Ah, sí. Compañero, usted es no sólo un gran analista y un gran teorizador, aparte de sus éxitos literarios, como el Loft para Cleopatra, pero también es un experto en lo que pasa en la frontera. Todo lo que habíamos analizado como hipótesis parece concentrarse ahora en una realidad contundente. La palabra es tuya y yo me quedo como los televidentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Recuerdo hace un año estuvimos aquí precisamente analizando lo que en ese momento parecían hipótesis muy audaces, cuando hablábamos de los ejercicios únicas, cuando hablábamos de lo que estaba realizando el ejército colombiano junto con el ejército norteamericano. En aquel momento parecía que lanzar una hipótesis bélica sobre el territorio era como exagerar la dimensión del problema. Un año después, el propio presidente de la República está dando muestras y razones de que efectivamente la amenaza era real y con esta alerta naranja inminente. Fíjate que es importante, yo creo que para contextualizar todo lo que has venido comentando, creo que Venezuela en estos momentos es el laboratorio de ingeniería social más grande que existe en el planeta Tierra. Esta avanzada, esta amenaza, este asedio que se ha lanzado contra el país así lo demuestra. La guerra híbrida, que es un poco tu pregunta, es esa respuesta que le da el Pentágono y en este caso Estados Unidos a la derrota que sufrió en Vietnam, ese desastre que sufrió, ese desastre bélico que sufrió en Afganistán, ellos en vez de satanizarlo y ponerlo a un lado, estigmatizarlo, lo convirtieron en parte de su doctrina militar a través de toda esa concepción que se conoce como guerra de cuarta generación y el gran paraguas que es la guerra no convencional. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tomar las lecciones, qué lecciones aprendimos de Vietnam y vamos a asumirla como parte de nuestra doctrina militar. Así nace a través de un oficial de la Marina Norteamericana, Hoffman, Frank Hoffman, esta doctrina de guerra híbrida. Guerra híbrida que a mí me gusta siempre hablarla junto con otras teorías que yo creo que se complementan. La guerra híbrida, la guerra sin límites de los coroneles chinos, Kiao Wan y Shang Tsui, y también la guerra civil molecular de un ensayista alemán que se llama Hans Magnus Heisenberger. Creo que en Venezuela, tal como lo dicen investigadores de la talla de Carlos Lanz, no aplica una sola, un solo formato de guerra, sino una combinación o lo que en la doctrina militar norteamericana, en su doctrina estratégica llaman el control del amplio espectro. Es decir, son diferentes doctrinas que están aplicándose en continuo en todo el territorio nacional. Si vemos, por ejemplo, una lámina que se llama Amenaza contra Venezuela, podemos detallar con bastante rigurosidad cómo funciona, digamos, este ataque multidimensional, lo vemos en pantalla, que, digamos, ocurre de manera simultánea, ya la periodización de la guerra se rompe, ya no es que yo declaro la guerra, luego invado, no, prácticamente ocurre todo de manera en paralelo, y aplica, digamos, a un ahorcamiento, lo que llaman, lo que ha dicho el propio Abrams, lo que ha dicho el propio Cryfaller en el Comando Sur, una táctica de asedio, de asedio y asalto, una táctica que busca derrotar económicamente a la nación venezolana, que busca también, como dice Mari Caldor, una teórica de las nuevas guerras, destrozar, en este caso, la conexión que existe entre la base de apoyo popular y los dirigentes políticos. Recuérdese que la guerra híbrida, más que un formato militar, es un formato o una aproximación sociopolítica al conflicto, ¿no? Es por eso que nosotros, en este momento, estamos viviendo una guerra no declarada, ¿no? Hans Magnus de Essenberger decía en la guerra civil molecular, en su libro Perspectivas de la guerra civil, que porque uno pudiese salir e ir a comprar un pan y después llegase a su casa, eso no quiere decir que no se está en guerra. Es decir, porque los misiles no caen en estos momentos en Caracas, no se puede decir que no se está en guerra. Es decir, la guerra ya es un estadio que abarca toda la dinámica social y que, como te digo, busca fundamentalmente vulnerar el Estado-nación. Hace dos años, cuando Venezuela vivió estos terribles momentos, estos estadios de preguerra civil aquí en Venezuela con las Guarimbas, la periodista Ericka Ortega Zanoja, de RT, entrevistó a un periodista que se llama Thierry Mezzan. Y Thierry Mezzan lanza una hipótesis que en ese momento también parecía arriesgada, con la cual no muchos estuvieron de acuerdo, donde decía que Estados Unidos no le importaba el petróleo venezolano, sino principalmente destruirlo como Estado-nación. Dos años después volvemos a tener la confirmación de que eso es así. Entonces, es un formato que lo que busca es no tanto apropiarse de los recursos, sino, en este caso, destruir o reconfigurar un nuevo orden social. ¿Para qué? Para hacer mucho más accesible a Estados Unidos y a sus transnacionales los recursos del país. Fíjate lo que está pasando en Libia. Libia dejó de ser un Estado-nación. Libia se convirtió prácticamente en lo que llaman un ecosistema de caos, en donde lo que domina es las bandas. Yo conocí la Libia de Gaddafi y se vivía de una manera envidiable, no menos nuestra época del 430, por decir algo. Pero además todos los servicios funcionaban de maravilla y todo era gratis y él se ocupaba de todo el bienestar del pueblo. Sí, bueno, porque ¿qué es lo que buscan en todo caso las transnacionales? Es el acceso más rápido, más directo a los recursos. Y si no existe nadie que haga contraloría, si no existe un Estado que pueda, en este caso, imponer, digamos, unas leyes, una constitución, pues mucho más fácil para ellos. Es decir, es como, digamos, una nueva manera y una nueva aproximación a los conflictos. En ese sentido, cuando Tierra y Mezán lanza esa hipótesis de destrucción del Estado-Nación como principal objetivo del Pentágono, bueno, comenzó esa curiosidad acerca de, digamos, profundizar cuáles serían las dimensiones de la destrucción de ese Estado-Nación, hacia dónde iría, cuáles serían las consecuencias. Es decir, ¿qué tendría que hacer el Estado venezolano para protegerse de esa amenaza? Entonces, bueno, hay diferentes cuestiones que hay que abordar. Un Estado-Nación, fíjate que los individuos, eso lo explica la ciencia política, ceden su libertad individual para otorgárselo a un poder superior, siempre y cuando este poder superior pueda brindarle seguridad, pueda mediar entre los conflictos, entre los propios seres humanos, etc. Cuando estos individuos comienzan a perder la fe en el Estado, entonces se originan los problemas sociales y empieza el resquebrajamiento de todo lo que es el pacto social. Entonces, ¿qué busca esta nueva doctrina híbrida aplicada en el Pentágono? Esta guerra multidimensional, que la base de apoyo social que se logró con Hugo Chávez, con el proyecto bolivariano, precisamente deje de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo lo hacen o cómo lo han venido haciendo? A través de lo que llamamos la destrucción sistémica del modo de vida del venezolano. Siempre pongo como fecha ese año, es decir, en el 2007, aquí se vivió un nivel de bienestar nunca antes visto, no solo en esta República, sino en Latinoamérica y posiblemente en el mundo, donde personas de escasos recursos incluso pudieron viajar a París, conocer Madrid, etc. Es decir, es algo que realmente yo quisiera saber si hay otro tipo de referencia en el mundo. No lo creo, no creo que exista. Ellos sabían que con ese nivel de bienestar no podían aplicar una hipótesis de guerra psicológica y de asedio porque la base social simplemente los iba a rechazar. ¿Qué tenían que hacer? Destruirnos económicamente y con ello ir vulnerando la confianza que tenía el individuo en el Estado, en que pudiese otorgar respuestas a la sociedad. Es por ello que en estos momentos, cuando el presidente Nicolás Maduro lanza esta alerta naranja, lanza esta necesidad de elevar el apresto operacional y todos los sistemas de vigilancia en la frontera, es que comenzamos a darnos cuenta que esta guerra híbrida, que es una guerra que utiliza medios convencionales y medios no convencionales, por eso también es importante decirlo, no es que los medios convencionales van a quedar de lado, la respuesta militar siempre va a estar allí. Sin embargo, el gran componente es el debilitamiento social, acompañado de las tácticas no convencionales, en este caso tácticas soterradas, como la utilización de grupos paramilitares, la utilización de agentes de fuerzas de operaciones especiales o lo que llaman grupos sin membresía, es decir, grupos que en las cámaras, en la opinión pública no aparecen, pero hacen el trabajo sucio. Esta presión que se está generando en la frontera es lo que nos ha venido alertando de que puede ocurrir una hipótesis que nosotros llamamos la zona temporalmente autónoma. Es decir, ¿qué es la zona temporalmente autónoma? Que más o menos como lo explicaba antes de la entrevista, el concepto nace de un anarquista, de Hacking Bay, quien lo utiliza es precisamente para hablar de los grupos sociales o de las personas que han dejado de creer en el capitalismo como una solución o como un sistema y buscan otras formas de sociabilización. Sin embargo, me pareció, en cuanto leí inmediatamente su libro, que podría usarse esa misma metáfora para lo que podría convertirse en una hipótesis de conflicto en la frontera. ¿Qué es lo que busca la zona temporalmente autónoma? Utilizar la violencia para desregular y vulnerar el poder que tiene el Estado en ese territorio. Es decir, si tú conviertes ese territorio en lo que convertiste Siria o lo que convertiste Libia, es mucho más fácil que la integridad territorial del país, en este caso Venezuela, se mueva. Que es lo que llamamos ahí la movilización de la línea fronteriza. Una línea de facto que comenzaría a moverse a medida que estos grupos sin membresía, estos grupos de Fuerza de Operación Especial y de Narcoterrorismo empiecen a actuar de manera violenta en el terreno. Claro que, como te decía, la zona temporalmente autónoma implica un nuevo relacionamiento de los individuos. Tú lo decías en la lectura del artículo. La gente de frontera, las fronteras son artificiales. Son construcciones simbólicas que la gente asume y les coloca coordenadas. Sin embargo, las dinámicas imprimen otra realidad. Hay gente en Colombia que se atiende en hospitales públicos, que estudia en Venezuela, y hay gente venezolana que trabaja en Colombia. Es decir, es una zona muy móvil, es una zona muy caliente, que en este caso es susceptible de rehacerse como una nueva identidad. Si nosotros le agregamos a eso el componente bélico, es sumamente peligroso porque puede precisamente crearse territorios que no respondan a una identidad nacional o constitucional, sino que respondan a las lógicas de la guerra. Y se ponía como ejemplo lo que ocurrió, o lo que está ocurriendo, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Es decir, Estados Unidos, el Pentágono, tal como se ha demostrado, exacerbó, así como lo hizo en Yugoslavia, las diferentes identidades regionales para provocar conflictos, y en este caso, lograr que los territorios comiencen a perder, digamos, vínculos nacionales. Es un nuevo reordenamiento que no obedece solo a Colombia o a Venezuela, sino a un plan global, a un plan de dominación global. Recuérdese que, como dice el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, Venezuela no hace frontera con Colombia, hace frontera con la OTAN. Entonces, eso es importante porque las políticas que en este caso lleva adelante Colombia no son de Colombia, son parte de un plan mucho más grande donde está involucrada la OTAN y está involucrada Estados Unidos. Entonces, esa zona temporalmente autónoma, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver cuál es la amenaza, a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que es importante poner estas fotografías como para que el público que nos escucha, que nos pueda ver en la fotografía de Juan Guaidó que ha estado rodando en los días de hoy, para que la gente sepa cuál es el nivel de amenaza al que la población venezolana se está enfrentando. Como lo vemos, este Juan Guaidó, el dirigente de la oposición venezolana, posa en los días previos al concierto que se dio en la frontera con uno de los líderes y miembros de la banda paramilitar Los Rastrojos. Es decir, tanto alias El Brother como alias El Menor. Esto ha sido denunciado no solo por el gobierno venezolano y en este caso, como lo hizo patente Diosdado Cabello, sino también por los propios medios colombianos. Es decir, ha sido el escándalo de tales dimensiones que no ha podido ser ocultado por ninguno tipo de los medios. Claro, han tratado de ponerle paños calientes, de manejarlo mediáticamente. Sin embargo, yo quiero saber, tal como ayer se hablaba de que había que invocar el TIAR y Colombia fue a la OEA a montar un show para pedir una invasión a Venezuela, una intervención militar. Y había que preguntarle a los colombianos, en este caso a Juan Trujillo, cuáles son las pruebas que él presenta de las relaciones que él dice que existen entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana. No hay fotos, que yo sepa, de Nicolás Maduro con ningún miembro del ELN o como ha dicho Pompeo, que aquí existe Hezbollah y que actúa en la frontera. ¿Dónde están las pruebas? Yo quiero que me muestren las pruebas. Porque, es decir, un vínculo en Wikipedia no es una prueba que pueda usarse para justificar una guerra. Es decir, lo que fabrican las noticias, fake news, que fabrican medios de comunicación que reciben fondos del Pentágono y del Departamento de Estado no pueden ser usadas y llevadas a una mesa de los organismos internacionales para presentarse como prueba para una intervención militar. Entonces, les pido, ¿dónde están las pruebas de Nicolás Maduro en conversaciones con Hezbollah o con ELN? Sin embargo, sí tenemos a Juan Guaidó con paramilitares acusados no solo de traficar con drogas, sino también de asesinar tanto a colombianos como a venezolanos. Próximamente, se va a llevar adelante una Asamblea de Naciones Unidas. Yo quisiera saber cómo va a quedar el órgano de las Naciones Unidas, en este caso, toda la Asamblea en pleno, cuando se muestren este tipo de fotografías donde se vincula a un miembro de la Asamblea Nacional en desacato con miembros delictivos que lo que buscan precisamente es vulnerar el territorio. Es decir, es muy grave. ¿Cuál es la amenaza a la que nos estamos enfrentando? Ya también lo hablaba, la balkanización del territorio. Vamos a presentar lo de los campamentos de entrenamientos paramilitares primero, para que podamos tener una idea general de cómo está actuando. Bueno, en este caso, lo podemos decir, ya están las pruebas allí, y lo puede ver todo el público, los aliados de Juan Guaidó en la frontera, en este caso, los grupos narcoparamilitares. El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, presentaba la ubicación con coordenadas de los campamentos donde se estaban desarrollando, allá los vemos, los campamentos en Santa Marta, en Maicao, y cercano. Mira, fíjate, una cosa de lo importante de las tres ubicaciones de los campamentos es que están completamente al lado de las bases militares de Estados Unidos, tanto la de Malambo que queda en Barranquilla como la de Cartagena. Es decir, no se ha dado cuenta con siete bases militares de Estados Unidos que tiene paramilitares entrenando para provocar falsos positivos y terrorismo en otros no se han dado cuenta. A pesar de que lo han dicho, de que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y que su principal cooperador es Estados Unidos, las bases paramilitares, las bases militares de Estados Unidos todavía no han dado con esos cultivos. Sin embargo, en la lámina había dos tweets que son sintomáticos de lo que ocurre en esa zona, en esa zona que estoy hablando de kilómetros apenas de la frontera venezolana. En este caso, el coronel, en este caso, el general del ejército colombiano felicitaba, eso es importante, felicitaba porque en los ejercicios unitas del 2018 se llevó adelante un convenio para crear pozos de agua en Maicao, en la Guajira colombiana. Es decir, en los ejercicios unitas, ejercicios militares donde se actuaba con hipótesis de desembarco, de ayuda humanitaria donde se ha actuado con medios militares, supuestamente ahora lo que hacen es construir, así como hacen en Afganistán, con comillas todo el tiempo, pozos de agua a kilómetros de la frontera con Venezuela y a kilómetros de donde el ministro de comunicación e información denunciaba que existen campamentos de entrenamiento de paramilitares para provocar terrorismo en esta nación. Entonces, yo le diría al gobierno colombiano, si ustedes quieren de verdad luchar contra el terrorismo que está azotando la línea fronteriza, ya están las coordenadas con las cuales pueden actuar, ya tienen incluso las fotos de Juan Guaidó junto con los líderes, en este caso, narcoparamilitares de la región. Cada vez se fotografía mejor ese muchacho, ¿no? Bueno, porque es que, fíjate, una de las cosas y me sorprende la candidez con la que aparece posando es porque se sienten fuera de toda jurisdicción. Es decir, yo siento que si los apoya el Pentágono y los apoya Estados Unidos pueden hacer lo que les dé la gana en todo el mundo. Pueden llevar la sangre, el dolor y la tragedia a cualquier parte del mundo, pueden desmembrar sociedades, pueden desmembrar países porque simplemente los protege el Pentágono. La hipótesis entonces que está planteada, vamos a colocarlo de la balkanización un poco para ver cuáles son los territorios susceptibles de ser separados del territorio venezolano y por qué es que los ejercicios UNITAS se desarrollaron en el 2018 justo en ese territorio, en la Guajira colombiana donde además en el 2015 se fundó una unidad de blindados ligera, la FUTAM, por parte del ejército colombiano. Ellos dicen, entre comillas vuelvo a decir, que es para luchar contra el narcoparamilitarismo. Ellos tienen las coordenadas. Pero como les decía, ahí en la lámina, toda esa zona que ya lo denunciaba el presidente Hugo Chávez, que se llama la Medialuna Occidental, los territorios en este caso de Zulia, de Táchira, son en este caso una de las regiones más susceptibles de ser atacadas por esa lógica bélica y esa lógica de conflicto que está planteada a través de la guerra híbrida y guerra convencional contra Venezuela. Sin embargo, y bueno, hay unos tweets ahí del Frente Nacionalista Venezolano que yo le diría a las autoridades venezolanas, en este caso a la agencia de seguridad que se pusieran muy atentos con estos tweets que ya comenzaron a rodar la idea de que el Zulia, por ejemplo, tenía que ser separado del territorio venezolano. Eso es público, notorio y comunicacional. Entonces, cuando estamos planteando la hipótesis de la zona temporalmente autónoma es para hablar de esta hipótesis que lo que busca es desregular, eliminar al Estado-Nación dentro de su poder que tiene y de su competencia constitucional en la línea fronteriza. La lámina que explica esa hipótesis se llama zona temporalmente autónoma lo que busca a través de la violencia como lo venía explicando es además de desregular el territorio de cómo se llama convertir o caotizar las relaciones sociales allí y vulnerar la capacidad del Estado en ese territorio. Busca mover la línea fronteriza, es decir, llevar cada vez más la violencia hacia territorio venezolano. Es muy probable que uno de los falsos positivos que en estos momentos se esté planteando el Pentágono porque no es una cosa atraída a los cabellos o algo de mera especulación, simplemente hay que ver cuáles son las señales que se están dando los medios de comunicación que son los que se utilizan para modelar la opinión pública. Entonces, los medios de comunicación nos están diciendo que el falso positivo más probable es la conexión entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana. Entonces, es probable que esa imagínate quiero ver las pruebas, quiero ver la foto, mover la línea fronteriza a través de la persecución en caliente, no sé si recuerdas ese término muy usado, esa persecución en caliente de la guerrilla colombiana hacia territorio venezolano lo que haría es desplazar en este caso la línea fronteriza de toda esa media luna occidental y llevar cada vez más la violencia hacia territorio venezolano. Es algo muy preocupante y a lo cual el gobierno venezolano debe actuar, como decía, ante una guerra híbrida debe haber acciones también híbridas o en este caso no convencionales. Una de las formas de actuar, creo yo, es de ir creando las redes híbridas multidimensionales de amplio espectro para que la inteligencia social y la inteligencia colectiva pueda fungir de un aparato resonador para todas esas amenazas que puedan estar en este momento hirviendo subterráneamente y que puedan amenazar en este caso la legitimidad y en este caso la propia existencia del Estado-Nación. Creo que la Universidad Militar Bolivariana, el teniente Coronel Sandalio, Coronel está trabajando fuertemente en esa conformación de redes híbridas y en la teoría sobre todo y una de las cosas fundamentales nosotros tenemos una doctrina de guerra popular prolongada, tenemos una doctrina, un método táctico de resistencia revolucionaria deberíamos contar con la inteligencia en este caso colectiva, la inteligencia de todo el pueblo. Guerra popular prolongada, guerra de todo el pueblo, inteligencia colectiva de todo el pueblo. Aquí lo que busca Estados Unidos, el Pentágono, es la hipótesis que está planteada es desestructurar, desmembrar, acabar con la capacidad que tiene el Estado-Nación de dar respuesta a la sociedad. No podemos darnos el lujo en este caso de tener un Estado-Nación o un aparato estatal que no pueda ver esa amenaza que está allí, que está inminente y que no actúe ante las señales y las amenazas que son cada vez más evidentes. José Negrón Valera, aquí tienes una oportunidad cada vez que quieras honrarnos con tu presencia de difundir esto, que sé que se manejan los más altos niveles de las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, pero que además esto tiene que transformarse en Vox Populi, porque si la gente no toma conciencia de lo que tenemos enfrente y cada vez más cerca, no vamos a tener la necesaria que sí hemos logrado, ¿no? unidad, sinergia entre Fuerzas Armadas y pueblo, porque eso es fundamental en este tipo de guerra. Sí, bueno, mi mensaje en este caso es siempre proteger la base de apoyo social que ha llegado, que le ha permitido al chavismo y al proyecto bolivariano mantenerse por más de dos décadas en el poder en Venezuela. Siempre, siempre, por encima de toda circunstancia y de las más difíciles adversidades, lo que hay que proteger es principalmente ese apoyo y esa solidaridad y esa sinergia. Y la otra ventaja que tenemos respecto a muchísimos países es que nuestras Fuerzas Armadas no provienen de castas, sino que es el pueblo en uniforme y todos nuestros oficiales son universitarios y todas las tropas tienen la misma posibilidad de escala, vengan del nivel que vengan, según sus posibilidades y su voluntad. Eso nos hace sentir orgullosos de ellos, pero además sabemos que vienen momentos de prueba y creo que este medio que llega vía satélite a tantas latitudes y longitudes va a ser necesario que te hagas presente con mayor asiduidad. Muchísimas gracias, estamos muy orgullosos de tu trabajo, de tu investigación y desde luego cuando quieras esta tribuna está a tu disposición. Agradecido. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Es habló Walter Martínez, su productor y conductor y agradecemos de manera especial la presencia aquí de nuestro querido expositor con el apoyo indudable de la doctora Alida Zanoja Maneiro. Dispone usted de las cámaras, señor director. Más información www.alida Zanoja Maneiro.com Más información www.alida Zanoja Maneiro.com